Hola que tal mis queridos amigos amantes al folklore vallenato en una de las canciones del álbum El Mundo el cual grabó Diomedes Díaz junto a Colacho Mendoza el cantante vallenato le envió un saludo al derrillero, al revolucionario como lo quieran llamar, Ricardo Palmera más conocido como Simón Trinidad se trata de la canción que lleva el mismo nombre del álbum y en la cual Cacique dice lo siguiente si en el mundo todos fueran capitalistas oiga, ¿quién trabajaría? si en el mundo todos fuéramos pobrecitos señores tampoco serviría por eso el mundo para ser mundo tiene que haber de todo un poquito se necesita del acomodado se necesita del pobre y del rico bastante coherente el Cacique de la Junta con esas palabras ¿quién trabajaría? si en el mundo todos fuéramos pobrecitos señores justo después de los goros la canción tiene una frase dedicada al economista juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda quien era miembro de una de las familias de la élite de Valledupar una de las familias más adineradas que tenía dicha ciudad y trabajaba como gerente del banco del comercio de la ciudad el saludo específicamente dice así y por eso es que a Ricardo Palmera lo queremos tanto es el mismo ejemplo de acuerdo con los datos investigados de personas muy cercanas, muy confiables Palmera estudió economía en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y al regresar a la ciudad de Valledupar trabajó en la Caja Agraria del Cesar la Universidad Popular del Cesar y en el Banco del Comercio por lo que se convirtió en uno de los profesionales más respetados de la ciudad analizando esto ahí es donde nos preguntamos qué necesidad tenía Ricardo Palmera de terminar en un grupo como las FARC finalizando los años 70 y principios de los 80 él empezó a simpatizar con ideas de izquierda hizo parte de la Unión Patriótica partido político formado en 1984 recordemos que este partido sufrió un exterminio en el año 1987 más o menos Palmera Pineda entonces se unió a las FARC un ejército popular y allí adoptó el nombre que todos lo conocemos Simón Trinidad esto en honor a su simpatía con Simón Bolívar actualmente Simón Trinidad se encuentra pagando una condena muy larga en los Estados Unidos en el año de 2016 en las negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos intentaron liberarlo pero esto no tuvo ni la más mínima posibilidad por parte de los Estados Unidos allá está y allá se queda así decían una vez un periodista intentó preguntarle a uno de los managers tuvo Diomedes sobre la relación entre el cacique y Ricardo Palmera y la respuesta fue bastante hermética ya que dijo que simplemente el cacique lo hizo porque quería mencionar a alguien y que simplemente en esos tiempos Simón Trinidad le había dado un dinero para que él supiera algunas necesidades entonces Diomedes en forma de agradecimiento le mandó ese saludo esto no convenció mucho pero lo único cierto es que este tema siempre lo evadió Diomedes cuando le preguntaban a él o a sus managers es que a Ricardo Palmera lo queremos tanto es el mío